bienvenidos nuevamente al canal de los ángeles y las runas el canal de la espiritualidad el canal de la luz positiva te invito a que te suscribas a mi canal si te gusta lo que vas a ver me dejes un like ahora vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de los ángeles para este día un saludo muy bien ahora vamos a ver cuál es la carta para este día la carta que tenemos para el día de hoy es la carta de la abundancia y esta carta dice lo siguiente un nuevo flujo de apoyo viene llegando pídele a los ángeles que te ayuden a liberar los temores sobre escasez para que puedas disfrutar de esta abundancia la fuente de toda abundancia es dios y tú en algún momento tenías fe en que el creador resolvería tus necesidades mantén firme tu fe ya que asegurará un flujo constante de apoyo material psicológico emocional espiritual e intelectual una maravillosa afirmación para este momento debe ser la siguiente acepto amablemente todas estas bendiciones en mi vida todas mis necesidades están siendo satisfechas ahora y para siempre que hermoso mensaje verdad y que apropiado el mensaje de la abundancia fíjense dios es el centro del universo dios es el proveedor proveedor de todas las cosas que necesitamos ahora bien necesitamos tener una fe activa una fe positiva una fe de paz una fe de tranquilidad una fe de esperanza la fe en dios se trata de estar seguros de que aunque a veces dios se demore es porque tiene un plan perfecto para nosotros entonces parece ser que en este momento estás necesitando de mucha ayuda pero dios está trabajando para ti en este momento cuando tengas esa fe cuando hables con dios no ores de forma que vamos a en algún momento llegará no 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 tengo una fe positiva que diga yo sé que ya lo que estoy pidiendo dios me lo ha dado esa es la diferencia hay que tener una fe positiva y de afirmación entonces el mensaje que los ángeles tienen para ti en este momento es el mensaje de la abundancia y ya ves lo que dice dios va a resolver tus necesidades espero que este mensaje les sea de bendición ahora vamos a prepararnos para recibir el mensaje de las runas para este día muy bien vamos a ver cuál es la runa que sale para este día la runa que tenemos para este día se llama gebo que significa comunión un gran regalo y dice lo siguiente la armonía y la generosidad conllevan a la comunión con dios cuando los oponentes desaparecen yo me reencuentro conmigo mismo ahora estás listo para crecer a través del equilibrio con tu pareja tus amistades y con todo el que interactúe contigo es una posibilidad real y hermosa especialmente si logras armonizar tus energías hombre mujer tu yin yang de este modo puedes permitir que las características femeninas de intuición receptividad y suavidad se unan con las masculinas de racionalidad de actividad y poder el amor florecerá de esta gran armonía podrás unirte a dios el divino y al mismo tiempo poseer la libertad de preservar tu libertad personal esta unión es un regalo muy valioso y el mensaje para hoy de la runa dice permite que el amor la compasión y la generosidad florezca de forma natural en ti maravilloso como ven también es un mensaje positivo donde se están diciendo que debes tratar equilibrar tus dos energías cuando tengas esas dos energías equilibradas entonces puedes permitir que todo lo que tienes que lograr lo puedas lo puedas lograr definitivamente entonces parece ser que necesitas también un momento de detenerte equilibrarte para que puedas realmente seguir adelante triunfando sobre todo con mucho amor así que ya ven por un lado tenemos la abundancia y por este lado te están diciendo aprovecha esa abundancia en equilibrio para que todo salga perfectamente bien y con la bendición de dios este es el mensaje que las runas nos tienen para este día espero que les sean de mucha 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 bendición espero haya disfrutado estos mensajes si necesitas un mensaje privado de los ángeles vas a encontrar mi correo electrónico al final de este vídeo escríbeme y con mucho gusto yo te envío el mensaje los triunfadores hacen que las cosas pasen y los perdedores dejan que las cosas pasen tengan un día muy positivo muy bendecido sepan que todo va a salir bien pero tienen que cuidarse mucho espero que regresen conmigo para poder interactuar mañana con otro nuevo mensaje que va a ser un mensaje de mucha bendición cuídense mucho como les digo y nos vemos mañana chao y y y